hola soy ángeles y en este vídeo vais a poder ver cómo os enseño a hacer una almohada personalizada sí sí para vosotras vosotros con su funda vamos a ver este vídeo relleno guata en bolitas lavable en lavadora espuma quiero que mi almohada sea un poquito rígida tejido algodón 100% para la funda de la almohada torzal y aguja gordita 44 por 50 la mitad acosé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La almohada personalizada, va a cubrir la espuma de la almohada personalizada, tejido a ser posible de algodón. Yo lo prefiero. Es mucho más fresco y saludable. Vamos a medir el largo. De lado a lado. 50. El ancho. De aquí, de lado, hasta la mitad de la almohada. 23 centímetros. 24 centímetros. 25 centímetros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.